¿Y cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor el día de hoy Oh my god, a huevo si, perdón, tenía mis pinches gráficos altos Vamos a ver qué tal va en esta partida Estamos jugando en qué pasaría si todo el equipo fuera la perfumista Vamos a ver qué tal va, ¿no? Estamos con unos subs, estamos con Diego, con el Hunter Ay wey, casi la cago, con el, el Cabay, qué pedo es ese nombre Pero bueno, vamos a ver qué tal va, ¿no? Tengo nervios, wey, tengo nervios, wey, vamos a ver, vamos a ver, eh Esperemos que sí lo logremos, ok, ya está con el Hunter Horror A ver, vamos a ver, eh, esperemos que se la pueda hacer un rato, por lo menos Esperemos, confío en ti, sub, parece que este equipo es realmente bueno Son mis primeras partidas, eh, no he jugado en todo el día Así que puede, oh my god, ah, es el Hastur, wey, ok Hastur, a la vez es un problema, pero a la vez no tanto, eh Si lo logra controlar, vamos a poder ganar, eh, vamos a poder ganar Ay wey, casi la cago, casi la cago, mantequilla No la cagues, mantequilla, ok, mitad de máquina Ay wey, fuck, ok, vamos a ver Hagan máquinas, por favor Me da mucha risa porque Oh, rayos Vamos a ir a ayudarlo Para que sea entretenido el gameplay Vamos a ver, vamos a ver Me da mucha risa por el simple hecho de que yo estaba súper tranquilo Así viendo videos Se me acordé que Oh, rayos, tengo que hacer un video Es que me entretengo mucho, amigos Me entretengo mucho jugando Bueno, viendo videos de misterios Ahorita estaba viendo videos de Pokémon Que, pues, como no saben algunos A mí me encanta Pokémon Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal Y más sus pinches misterios, wey Son la pinche verdolaga sus misterios La neta están bien chingones, wey La neta son una bestialidad Aló Ah, fallaste, pinche perdedor Dale, 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 dale No, pues si me das lag, hijo de tu puta madre Si me das lag Fuck, wey Me está dando lag el Hastur Me está dando lag la Hastur Me está dando lag la Hastur Atacrías, yo me voy para allá Pinche Meco Yo me voy para allá Ahí viene la fea, ahí viene la fea, ahí viene la fea Uh, uh Vámonos Vámonos No, wey Fuck Son mis primeras partidas Ahorita estoy todo meco, amigos Estamos todos aquí, wey Estamos todos aquí No mames, compa Estamos todos aquí, wey No mames Bueno, quedan tres máquinas, ok Quedan dos máquinas Por el simple hecho que creo que no han puesto la que yo estaba haciendo Vamos a ir, vamos a ir A ver, vamos a ver Ok No han curado al compañerito, eh No han curado Ay, ahí está el feo, wey Ahí está el feo Fuck Feo, hijo puta A ver, vamos a pasar por ese tentáculo A ver si no nos pega No quiero que me pegue Ay, wey Hijo de perra, wey Ah, no, 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 ok Hay que hacer esta máquina ya de ya Focus on the coding, bitch Focus on the coding A ver qué tal, a ver qué tal Y pues sí, amigos Y la verdad Los videos de misterios están súper geniales A mí me entretienen de a madres Acaba esta máquina, por favor Y ya vamos a curarnos Acaba esta máquina, gracias A ver, vamos a curar aquí al compañerito Hola Te voy a manasear, mi amor Pura perfumista, papi Que hay que hacer máquinas ya de ya A ver, dónde está otra máquina Aquí yo creo que ya no hay máquinas Vamos a ir para esta zona A ver si encontramos alguna máquina Ok, aquí está una máquina Yo quiero que haga máquinas ya Pero ya, aquí viene el otro sub Para ver qué es lo que pasa A ver, a ver Todos estamos con la skin normal A la Virgi A la Virgi Queda una máquina Que es la que está aquí Esperemos que el Hunter No tenga teleport Te apuesta que sí va a tener, güey Te lo apuesto Puede que sí tenga, eh Puede que sí tenga teleport A ver, a ver, a ver Pues por lo visto no está, güey No sé dónde está, la verdad Ok, ya curraron al otro sub Eso está muy bien ¡Ay, güey! Casi la cago ¡Casi la cago, vato! Casi, casi, casi Ya vamos a acabar esta máquina Y estaría hecho, amigos Estaría hecho, la verdad ¡Ay, güey! ¡Oh, motherfucker! Ahí está ¡No, pues ya, amigos! ¡Gy, gy! ¡Ay, ay, mira la fea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, pinche puto! ¡Cámara! ¡Cámara! No quiere pasar la desgraciada ¡Ay, vámonos de aquí! ¡Haga máquinas! ¡Haga máquinas! ¡Voy a tratar de hacer la máquina! ¡Voy a tratar de hacer la máquina! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Le dieron, le dieron, le dieron al sub! ¡Le dieron al sub! ¡Rayos! Ok, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo Bien, hay que acabar de hacer esta máquina ya No la cagues, mantequilla Porque aquí te baja demasiado cuando la cagas Ok, buenísima Ya nomás queda poquito, poquito, amigos ¡Poquito! ¡Oh, fuck! Lo tiraron Tranquila, tranquila No te muevas No te muevas, don't move, motherfuckers A ver ¿Dónde estás, mi amor? Viene para acá 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 Pégame, pégame, hijo de puta Pégame, pégame Pégame ¡Uh! ¡Vámonos! Ok Está parado ahí el pinche choto ese Está parado ahí ¿Te puedes parar, mi amor? Tranquila Tranquila Ahí está parado el puto Estás parado, pinche puto A ver, ¿qué podemos agarrar aquí? Yo ya no tengo perfume No tengo perfume Y eso es muy Pero muy malo Güey Si me traba Me voy a caer en la maldita sea ¡Una puta linterna, güey! Vamos a espantarlo con la linterna ¡Ay, no me besó! ¡Fuck! No puedo hacer nada yo Hagan algo, hagan algo, amigos Hagan algo Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada aquí Ok, buenísima, buenísima ¡Ah! Sátale el pinche palet ¡No, quédate de ahí, cabrón! Te va a dar, pinche perdedor ¡No mames, no, güey! ¡La cagué! ¡Buenísima, papis! ¡No! ¡Ay, güey! Yo pensaba que iba a valer verga, güey Yo pensaba que iba a valer verga Yo pensaba que iba a valer verga, güey ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Casi, casi la cago, güey! ¡No mames! ¡Me salvó el maldito borro, güey! Ok, vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, subimos un caballito, papi! ¡Mira, me subo al caballito! Vamos a ver Parece que ya se fue, güey ¡Ah, aquí está la fea! ¡Me lo va a poner a mí, me 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 lo va a poner a mí, ¿o no? ¿No? ¿Tiene... No sé si tiene Detection? ¡Ah, sí tiene! Creo que sí tiene, creo que sí tiene la fea Creo que sí tiene la fea ¡Ah, vamos a jugárnosla! ¡Vamos a jugárnosla, baby! ¡Rápido, abre la puta puerta! ¡Ah, está abierta la puerta, papi! ¡Está abierta la puerta, buenísima! ¡Está abierta la puerta! ¡Está abierta la puerta! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, no, no, no! ¿Cómo crees, cómo crees, hijo? ¿Cómo crees, hijo? ¿Cómo crees? Estás loco, ¿verdad? ¡Estás loco! ¡Está usted loco! ¡Vente para acá, chiquita! ¡Vente para acá, mi amor! Ok, si lo siente aquí, creo que lo puedo cegar Si lo siente aquí, creo que sí lo puedo cegar ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo cegamos, se lo cegamos, se lo cegamos! ¡Buenísima, papi! ¡Te cegué, papi, te cegué! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Se atoró, se atoró! ¡Corre, corre! ¡Mierda, corre! ¿Dónde estás? ¿Te tiró, neta? What the fuck? ¡Ay, ahí viene la fea! ¡Tiene lag! ¡Pobre Hastur, tiene lag, güey! ¡Tiene lag la Hastur! ¡Tiene lag la Hastur, güey! Creo que ya está muerto ese sub ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, papi! ¡Vete, vete, por favor, vete! ¡A ver! ¡Ve, mi amor! ¡Ay, aquí está la fea, güey! ¡No, estoy así! ¡Pobrecito, tiene lag, güey! ¡Pobrecito Hastur, güey! Le empezó a dar lag a la Hastur, güey ¡Fuck, güey! Y los tentáculos están dándole al otro, eh Los tentáculos están dándole al otro Vamos a poner que ya la puerta está abierta Puede que ya muera este, eh Puede que ya muera este sub, la verdad No sé si se le va a quedar ahí campeando ¿Me la va a pegar a mí? Me la pegó a mí, güey Me la pegó a mí ¡Ah, ya me voy de aquí! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡No, vay! ¡No, vay! ¡No, güey! Si me sale uno aquí voy a valer verga, güey Si me sale uno aquí, güey Ya me voy, amigos Lo siento Lo siento, güey Lo siento, lo siento Casi me mata, güey Casi me mata de mamada, güey A ver, a ver Puede que si lo logre este Diego salvarlo Creo que no tiene Tide Turner Creo que ninguno tiene Tide Turner, la verdad, eh Parece que ninguno tiene Así que se puede Se puede lograr, amigos Se puede lograr A ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Saltate de ahí! ¡Corre, mi amor! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, no, güey! Ya está muerto, güey Ya está muerto ¡No, corre! ¡Ah, buenísima, güey! ¡Buenísima! ¡No, no, no! ¿Qué verga estás haciendo, cabrón? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te va a manchar! ¡Te va a manchar! ¡No, no, 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 güey! ¡Fuck! ¡Corre, corre, corre de ahí, güey! ¡No te vayas! ¡Diego! ¡Diego! ¡No mames, güey! ¡Chécate cuántos tentáculos hay ahí, güey! ¡No mames! Para poder pasar, güey ¡Fuck! Ok El vai se murió El cabai El cabai es, ¿no? El cabai Ok Te Diego sigue vivo ¿Puede que use teleport? Puede que sí, eh No puede escuchar muy bien Perdón, ahí usé esa cosa Aunque ahí había una jeringa tirada Pero creo que ya no te serviría de mucho A ver, a ver, a ver ¿Puede que te campee el Hastur hasta allá? ¿O puede que use el teleport Para irse a la puerta de este lado? Puede que sí, eh Puede que sí, eh No se sabe, amigos La verdad la hicimos muy bien Esto es lo que pasa, güey Esto es lo que pasa cuando juntas a perfumistas bien vergas Güey, no mames ¡Destrozo, cabrón! ¡Destrozo! Te Diego te la rifaste Te la rifaste Te la rifaste El cabai Y te la rifaste Pinche papi mantequilla, güey Tú eres el mejor, güey Tú eres el mejor Pero ganamos Esto es lo que pasa cuando juntas a cuatro perfumistas Y vamos a ver si hacemos otra partida O no Segunda partida, amigos Con la perfumista Con full perfumistas Esto es lo que pasaría Cuando usas a pura perfumista, bros Esto es lo que pasa Vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida En la anterior partida Le hicimos en a Mauser al Hastur No, es un maldito Joseph ¡Qué chingas, Joseph, hijo de perra, güey! ¡Es un Joseph, por favor! ¡No, güey, no! ¡Odio a los Joseph, güey! Creo que es mi segundo cazador que más odio Después de la araña, güey Rayos, ya está con alguien ahí Ok, la tenemos un poquito complicada, la verdad Pero vamos a ver si podemos escapar Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o no? A ver, a ver Yo estoy con un poco de lag ¡No! ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡La caguete, la caguete, la caguete! ¡No, what the fuck, güey! Ahorita estoy muy malo con las calibraciones, amigos Demasiado malo ¡Ay, güey! Creo que voy a llamar su atención del pinche Joseph, la verdad Creo que sí la... ¿No? ¿No? Pues no viene, no viene el pinche Joseph No viene Ok El Hunter ya está un poco... No, güey, no la cagues, mantequilla No la cagues Ahí viene por mí ¡Viene por mí! ¡Viene por mí, amigos! ¡Ahora sí! ¡Pónganse vergas! ¡Pónganse vergas! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Es hora de sacar tu pinche fuá! ¡Es hora de sacar tu pinche fuá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Wey, me está dando lag! ¡Qué verga! ¿Por qué no pudo caminar, güey? ¡What the fuck! ¿Por qué, verga, no pude caminar? ¡What the fuck! ¡Aguanta, aguanta, 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 güey! Que me estoy poniendo muy nervioso, eh Me estoy poniendo nervioso Porque la Joseph ahí viene Creo que lo perdí al pendejo este ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, pinche feo! ¡Sí me diste, desgraciado de mierda! Ok Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí El Joseph sí corre bastante ¡Me va a chingar! ¡Oh, güey, fuck! ¡Vámonos! ¡Hay vien de la fea! 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 ¡Ay, güey! ¡Tengo miedo, güey! ¡Tengo miedo! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Quiero palets! ¡Quiero palets! ¡Ah, no, mamis! What the fuck, güey! Que verga, si le piqué, wey Le piqué al puto perfume antes de que me pegara Que pedo Le piqué al perfume, wey Le pegué al pinche perfume Bueno, le piqué, wey, no le pegué, wey Que pedo What the fuck, no No, pinche feo, wey Corre, 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 corre Antes de que le active, corre, corre Buenísima, papi, buenísima Te la pelaste, puta Se la peló, wey, se la peló, wey Se la pellizcó, wey, se la pinche pellizcó Y viene por mí, wey, viene por mí Wow, voy a hacer el puto lío, voy a hacer el puto lío a la verga Ay, no, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué War, war War War, me Ay, no mames, no mames, wey Fuck, wey, fuck No, wey, no quiero morir primero, desgraciado, wey Eso me pasa por estar jugando a las vergas ahí, wey Me hubiera ido, wey Me hubiera ido, wey No, wey, no, 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 ok Aquí está una perfumista Wey, no mames, se va a quedar aquí paradito, neta No, 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 va a entrar a la casa, va a entrar a la casa No, cabrón, te va a dar, te va a dar, wey Va a entrar ahí, wey, va a entrar ahí Se va a quedar ahí No, vaya a morir, wey, vaya a morir Si no me recuperan en corto, vaya a morir, wey Si no me recuperan en corto Verga, wey, neta, lo tiró, what the fuck Ayúdame, ayúdame, ayúdame Voy a morir Wey, ¿en dónde tiró el otro? No se nota, ¿qué pedo? Ah, digo, qué verga, what the fuck Arrematame, levántame, 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 levántame Gracias Gracias, muchas pinchas, gracias Gracias, amigo Ok, aquí tenemos buen lugar para se le quiten Muy bonito lugar, la verdad Va a venir por mí, wey Va a venir por mí a muerte Así se, chuchañol Va a venir por mí, o no creo No creo que vaya a venir por mí No creo, la verdad No creo Ay, si viene como vergas Verga, si viene, finche feo Creo que si viene, wey No mames, si viene o no viene Es que se ve el monito que aparece y luego se va, wey Y esto me da mucho miedo Ya está muerto ese sub Por lo menos que me curen Ya estaré otra vez ready para el pinche batalla Para la batalla Vamos a ver, eh Vamos a ver, wey Son partidos interesantes con la perfumista, eh Wey ¡No! ¡Pinche feo, hijo de puta! ¡Ahí viene la fea! ¡Ahí viene la fea! Me siento impotente por no poder hacer nada, wey ¡Ah! Bien poquito tiene esta pinche máquina, wey Bien pinche poquito tiene ¿Qué? ¿Ya está acabando otra máquina? ¡Buenísima, papis! ¡Buenísima! ¡Buenísima, cabrones! ¡Uh! ¡Uh! ¡Para mames! Somos la puta verga, wey Partidas épicas de mis subs, wey Porque yo hice puro pinche chilote, wey Deja tu like si crees que hice ni madres, wey ¡Buenísima, papis! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Vamos a usar esto! ¡Chinga a su madre, wey! ¡Chinga a su madre, wey! ¡Vamos a usar esto a la verga! Por si nos quiere atrapar, wey ¡Vamos a ver, wey! ¡Dejamos el perfume, wey! Puede que nos trabe Puede que no No sabemos Ok No lo rescatemos Aquí es un poco No sé, amigo No sé Me da miedo, la verdad Me da miedo Ha sido abierta, babies A ver si viene ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene! ¡Viene, chavo! ¡Viene, chavo! No sé en dónde está, wey ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Cómo virga regresó tan rápido? ¡El hijo de la virga! No Ya estamos muertos Lo siento A ver No, wey Es que no puedo ir a salvarlo, wey Quiero ir a salvarlo Mi pinche instinto dice que podemos ir a salvarlo Pero no, wey No, no, no Vente, 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 mi amor Vente Vente, 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 vente La verdad no es un mal team, eh No es un mal team, amigos La verdad es muy bueno Muy, pero muy bueno Pero nada más Creo que eso sería todo Me despido por todo, wey Soy Mantequilla Nos vemos hasta la otra Y esto es lo que pasa cuando juegas con cuatro coordinadoras Contra un cazador Así que nada más Nos vemos hasta la otra Partidas épicas, wey Partidas épicas Nos vemos Bye Somos la verga, papi Deja tu like Paso la verga, papi ¡Gracias! Gracias por ver el video